¡Eh! ¡Cirkel here! ¿Cómo estamos? ¿Cir? ¿What is this? Espero que lo estemos pasando muy bien y hoy nos encontramos en el episodio número 3 de nuestra serie de Sir Sir Rival en Minecraft Pocket Edition 1.1, 1.0, cualquiera de las versiones, ¿ok? La cuestión es que estamos siguiendo la serie. Y bien, quería comentarles antes de entrar al mundillo y es que muchísimas gracias a todos porque me dejaron bastantes temas de conversación en el anterior video. En su caja de comentarios encontré algo de 9 temas de conversación, los cuales voy a utilizar para los siguientes 2 o 3 episodios, ¿ok? Porque creo que cada episodio va a tener un total de 3, 3 o 4, dependiendo si son 4 o son 2 videos o 2 episodios y si son 3 para cada uno sería un total de, ya saben, 3 videos. Así que bien, también, por cierto, para quienes aún no se dieron cuenta, pero es que se tienen que dar cuenta porque en el otro video si es que estaba y en este también está, y es que estoy dejando unas pestañas acá, unas pequeñas pestañitas o casillas en las que dejo los temas de conversación que vamos a hablar en el video y su tiempo determinado. Por si es que te quieres saltar directamente ese tema, escucharlo y ya, así facilito la vida a muchas más personas y oyen lo que quieren oír. Así que bien, comencemos con este podcast, bueno, no podcast, es un survival, survival, no podcast, bueno, en parte es podcast porque hablamos más que jugar. Jugar lo dejamos por una partecilla y por el otro lado, pues estamos como que hablando de los temas de la vida, mis recomendaciones en base a mi experiencia, a lo limitado que es mi léxico porque tengo que aceptarlo, no es que tenga un léxico muy, muy amplio. Pero bueno, ahora sí, vamos al mundo por acá. Sear Survival 1.0, por cierto, ya grabé un video anteriormente con estas preguntas, con estos temas, pero ¿qué pasó? Que el audio estaba muy bajo. Sí, lo grabó con el audio bajo y no me quedó de otra que eliminar ese video y tener que grabar este nuevamente, pero hicimos mucho avance. Muy aparte de que habían pasado los días e hice todo esto, que por acá ven que ya es como que un edificio completamente y que tenemos un portal al nether que hicimos en ese episodio, pero que ahora también vamos a recorrer el nether para mostrarles y hablar de los temas, también hice dos habitaciones en el primer piso de acá. Por cierto, si se preguntan por este minecart con este cofre y por estas vías, lo hice directamente pensando que arriba habían unos cofres y tenía que bajarlos y básicamente eso, porque tenía bastantes cosas en ese cofre y ahora los puse acá porque esta es la habitación de los cofres. Acá tenemos casi todo ordenado, como ven, estoy muy ordenado, no como en mi fucking vida, que no me ordenó en absoluto. Y bien, por acá tenemos esto, oro, acá tenemos slappings, que fui a recolectar slappings para poder plantar posteriormente. De hecho vamos a plantar, no, yo creo que en el siguiente episodio, sí, mejor en el siguiente episodio. Y esto lo vamos a guardar porque no lo necesito, al menos que con la cuerda podamos hacer un arco y de ahí las flechas. Claro, esto tiene lógica, vamos a hacer primeramente un arco, que eso es lo que necesito hacer, un arco, porque en el nether nos vamos a encontrar con muchos gas y no queremos que nos maten. Así que rápidamente voy dejando estas cosas y vamos a empezar con el primer tema, que es de... A ver, espérate, primero, antes de mencionar quién es el que tiene el tema, tengo que guardar lo que no voy a utilizar en el nether. Picos y necesito picos, o sea que sí, vamos básicamente para eso. Esto de acá que no sé si voy a necesitar y ahora sí, vámonos, corre, corre. Ok, vamos directamente al nether, vamos a explorar y mientras exploramos hablamos de los temas que corresponden. Así que entramos al portalcito de por acá y nos vamos a la otra dimensión. El primer tema de conversación es de Andy Gamer, que me pregunta lo siguiente. ¿Empezar la carrera como youtuber o qué cosa es lo que te inspiró a seguir la carrera universitaria que estás llevando actualmente? Te mando un saludo, Andy Gamer. Primero hablar de ser youtuber como carrera, que eso es lo que me preguntas básicamente. Si es que ser youtuber es una carrera. Es una pregunta muy difícil de responder, ¿sabes por qué? Porque no lo veo tanto como una carrera de forma oficial. Lo vería más que todo como una carrera en base a la pasión que tú le pongas al hacer esa actividad. Porque varias personas se esfuerzan y como que le ponen pasión y tal. Por eso podría considerar que es una carrera. Claro que hay otras personas que hacen clickbait y no se esfuerzan y pues estamos en ese cuentillo. Pero hay personas que sí. Y por esas personas que sí se esfuerzan podríamos considerarlo como que una carrera. ¿Sabes? Pero no de forma oficial porque cada carrera, usualmente en la mayoría de las carreras, se vela por una ciencia. En este caso no vemos que hay una ciencia concreta que vele. O sea, ¿qué podríamos ver acá? No sé, la verdad. Pero podría y me atrevería a decir que ser youtuber se vincularía un poquito con la carrera de periodismo y ciencias de la comunicación. Que es una de las carreras que estoy llevando. Porque como ya saben, estoy llevando dos carreras. Pero vamos a empezar a hablar eso con el segundo tema de esta pregunta. Y la verdad es que primero tenemos que centrarnos en lo primero. En ser youtuber como carrera. Y es que es básicamente alguien que entretiene, informa. Y la carrera de ciencias de la comunicación y periodismo también tiene ese sentido. Tiene esa idea de informar y entretener. Básicamente lo que hacen los youtubers. Así que podríamos decir, bueno yo diría, porque me atrevo a decir, que es básicamente lo mismo. Que esa carrera te lleva a ser youtuber. Pero no existen youtubers de forma oficial. O sea que para ser youtuber tú no necesitas presentar un currículum que tal cosa no. Ser youtuber es algo libre, es como una suerte de pasatiempo. Solo que generas hasta más ingresos a veces que alguien que se esfuerza. ¿Qué cosa es eso? Ah, es un magma que me quería matar porque es súper grande. Y me baja bastante la vida, Dios mío. Muérdense, muérdense. Ok. Y eso. Ahora, con respecto a la carrera universitaria que estoy siguiendo. Es algo que me gusta, ya les dije. Es tanto derecho y ciencias políticas. Que es mi primera carrera. La oficial, la que me va a dar sustento para vivir. Y todo el dinero y toda la youtube money y eso. Y la otra carrera es ciencias de la comunicación. Que la estoy llevando a distancia en un campus virtual. Y me va también bien ahí. Y tengo que tener cuidado a estos nenes. Porque están bajándome la vida y no quiero morir aquí en el nether. Por favor, por favor, por favor. No quiero morir, Dios mío. Y sí, o sea, la carrera la llevo bien. No hay ningún problema. Solo que a veces tengo que esforzarme un poquito más. Eso lo tengo que admitir. Pero ahora, y lo que yo te aconsejo si es que quieres llevar una carrera. Es que también estudies dos o tres carreras. Porque antes era como que muy necesario estudiar una carrera. Pero ahora es como que todos están estudiando dos o tres carreras. Y tú tienes que estudiar mínimo dos. Para hacer algo en la vida o en el futuro. Así que, no sé. Ponte pilas, nene. Porque si ni estás estudiando ninguna carrera. Entonces esto sí que se va a poner muy complicado para ti en el futuro. Pero ya sabes que en el futuro van a haber muchos profesionales. Y quizá ni te contraten a ti porque no tienes absolutamente nada. Y es cuestión de supervivencia. No es de que el dinero y tal. También el dinero importa. Pero tienes que ver eso. Ver eso. Ver el futuro. Nadie sabe si tú vas a tener hijos o no los vas a tener. Nadie sabe. Así que tienes que estar totalmente preparado para elegir una carrera que te guste. Y que a la parte de dinero. Si es que, por ejemplo. Te gusta y no te da dinero. Puedes igual estudiar eso. Pero también tienes que pensar algo que te dé dinero. Que te dé plata a futuro. Porque de eso trata la vida. Sé que es algo duro tener que vivir con esa concepción de que te va a hacer falta algo. Si es que no tienes dinero. Vas a vivir con ciertas necesidades. Si es que no lo consigues. Pero esta es la sociedad actual. Y por más que hagamos algo pequeño. Porque somos seres pequeños frente a una sociedad grande. No vamos a poder cambiarla. Lo que tienes que hacer. Y como manda la naturaleza. Es adecuarte a este contexto. Y eso es lo que tienes que hacer. Adecuarte y estudiar algo que sea rentable para ti. Y que también te guste. Si es que te gusta y a la par es rentable. Pues qué mejor. O sea, hazlo. Pero si tienes ahí un pequeño problemita. Será mejor que te lo plantees dos veces. Porque la vida no va a ser nada fácil en un futuro. Y eso te lo digo yo. Porque ya entre tú y yo. Entre nos. Sabemos que en un futuro va a haber escasez de agua. Y eso es algo inevitable. Así que las cosas van a costar un poquito más. Y va a ser un poco más difícil. Así que fíjate más que todo en ese aspecto. Señor Andy. Y a todos los que están escuchando este podcast. Bueno, este Seguir Survival o podcast. Como quieran llamarlo. Dios mío. Porque hablamos de muchos temas. Ahora sí. Eso en lo que respecta a ser youtuber como carrera. Y a lo que me inspira a seguir como carrera. Que eso es lo que yo les comento. Que te guste. Y que te sea rentable. Que te dé un futuro. ¿Ok? Ahora pasemos a la siguiente. Que es de Grey. Solamente se llama Grey o Gray. Como quieran llamarlo. Te mando un saludo. Y me pregunta con respecto. ¿A qué opinas sobre cambiar la forma de ser por alguien? Pregunta interesante. Nunca me hicieron esta pregunta así. En los Seer Survivals que hice. Y es una pregunta que sí. Estoy como que deseoso de responder. Y lo voy a hacer ahora mismo. ¿Y qué fue eso? ¿Escucharon? ¿Lol? ¿Lol? O sea, súper raro. Bueno. La cuestión. Sigo. Esto de cambiar tu forma de ser por alguien. ¿Podría ser bueno o malo? Depende. No siempre va a ser malo. Hay muchas personas que te van a decir. No, esto siempre es malo. Que siempre es malo y tal. Sí. Malo en el plan de que puedes cambiar tú como persona. Puede que te gusten otras cosas. Puede que dejen de gustarte ciertas cosas. O te inclines a determinadas acciones. O determinadas. Qué sé yo. Determinados gustos. Así. En general. Determinados gustos. ¿Y por qué esto? Porque por ejemplo. Tú conoces a alguien. Ya sea en el ámbito laboral. Amoroso. O social. Que te incita a cambiar como persona. Para pertenecer dentro de su grupo. De su grupo social. Ok. Ya está. Dentro de su grupo social. O de su ámbito social. Entonces lo que tú tienes que hacer. Es adecuarte a cómo es esa persona. Ver qué gustos tiene y tal. En base a eso. Tú cambias como persona. Puedes en un futuro cambiar de gustos. Puedes cambiar de parecer con respecto a varias cosas. Ideología. Religión. En serio. Hasta en la religión. ¿Sabes? Y tiene mucho que ver. En el tema de la religión. Soy bien neutro. No considero que sea malo o bueno. Si es que quiere creer en algo que lo haga. Y si aún así tiene que dejar de creer en lo que creía. Para creer en otra cosa. Porque alguien que le interesa cree en eso. Y él hace eso por esa persona. Pues es su decisión. Es su decisión. No es tu decisión. No es tu vida. Que tome el camino que deba. Si es que te influye a ti como persona. O si es que te afecta. Mejor dicho. Como persona. Que cambie a esa persona. Pues podrías hacer algo como recomendarle. Pero nunca obligarle. A que cambie de parecer. Porque esa al final es su decisión. Y bueno. En el caso de que sea malo. Porque vemos que la religión ya es como que un punto neutro. Pero en el caso de que sea malo. Por ejemplo. La persona se quiere juntar con un Brian o con un Kevin. Brian o Kevin es como que ese tipo de delincuente. En otras palabras. Es como que un meme. Es el meme de un delincuente. Pero si se junta con estos chicos. Que son delincuentes. Que tienen una mala vida. Y tal. Y se trata de adecuar a como ellos viven. A como ellos actúan. Entonces estamos viendo algo malo. Porque puede que en un futuro. Consuma drogas a diestra y siniestra. Lo cual está mal. Porque sería como que una señora adicción para él. Y luego sería algo malo. Que traiga problemas en su economía. En su ámbito social. Y tal. O sea que estamos viendo como esa persona. Está fregándose la vida. En ese caso sería un punto negativo. De que tú cambies por una persona. Por ese alguien. Por ese alguien que es un Brian. Una Brittany. Un Kevin. Lo que sea. En ese aspecto. Si es que vemos un punto negativo. Y tenemos que aceptarlo. Y tenemos que apoyar a esa persona. Tratar de llevarle por el buen camino. Si es que sabemos que no es así. Que está cambiando para mal. Pero si cambia para bien. Sea el caso de que conoce a alguien que. Ya pongamos el caso. El chico o la chica. O quien queramos llamar. Le vamos a llamar actor. El actor se interesa por el espectador. Le vamos a llamar así. Aunque no tenga nada que ver. Pero el actor se interesa por el espectador. El espectador. Tiene diferentes actividades. Como ir a trabajar. O tiene dos trabajos. Y le gusta salir mucho al cine. Le gusta divertirse. Dios mío. ¿Qué pasa acá? ¿Por qué me estoy quemando? ¿Lol? ¿Lol qué? Dios. Dios santo. Es que lo malo es que no puedo poner agua acá. Bueno. El actor ve que esta persona es así. Y tiene que cambiar. Entonces. El actor. ¿Cómo es el estilo de vida de dicho actor? Este actor. Tiene un estilo de vida de quedarse viendo Netflix. Que ya me estoy quemando de nuevo. Por favor Diosito. ¿Por qué me haces esto? Es curioso. Porque no creo en Dios. Pero bueno. Este actor. Tiene una vida fácil. Usualmente todo el día está viendo Netflix. Está haciendo cosas que le hacen perder el tiempo. Y por este espectador. Por el cual se interesó. Va a cambiar. Porque este espectador trabaja mucho. Y le inspira. Le inspira para que cambie. Para que tenga otros gustos musicales. Hay un caso muy claro. Te muestro. Y dejemos de un lado esto del actor y toda la cosa. No sé si habrán visto Skims. Es una serie creo que de MTV. ¿Ok? No sé si conocen. Creo que es en el volumen 3 o 2. No recuerdo muy bien. Pero la cuestión es que hay dos personajes. Una es Grace. ¿Ok? Es una chica. Que básicamente es el estereotipo de chica. Que la lleva muy bien con todos. Que es muy tranquila. Destaca en las asignaturas. Es muy bonita. Tiene un buen cuerpo. Y toda esta suerte de estereotipo de la mujer ideal. O de la chica ideal. Que también gusta de músicas como electrónica. Y no sé qué. ¿Ok? Y tenemos por otro lado. La otra cara. La otra cara de la moneda. Tenemos a Richard. O Richie como la llaman. El típico metalero. El que le vale verga la vida. El que vive a su onda. Escucha. Música metal. Rock. Trash metal. Heavy metal. Ama básicamente el metal. Se viste de tal forma. Tiene el cabello largo. Ustedes ven esa serie. Ven como comienza Richard. Ven que él no se interesa por las mujeres. Hasta que de pronto se interesa por una metalera. Y sé que esto es spoiler. Pero Dios mío. Spoiler hasta este paso. Yo creo que ya todos han visto esa serie. Pero bueno. Continúa. La cuestión es que Grace ayuda a Richard. Para que conozca a dicha chica. A esa metalera. Pero la metalera no le da bola. Porque es una típica poser. Que solamente se viste de esa forma. Y tal cual. Al final. En lo que Grace ayuda a Richard. Richard se empieza a interesar por Grace. Y al final le gusta. Y Grace también actúa de cierta forma. Y se dan cuenta que ambos son. Uno para el otro. Y vemos que hay cambios. En la forma de vestir. En la forma de tomar decisiones de Richard. Frente con Grace. Ya que son pareja. En este caso. ¿Qué hace Richard? Richard se viste de una forma. Que ningún metalero lo podría hacer. Se viste de no sé qué. No recuerdo muy bien. Creo que era Romeo. ¿Sabes? Con un vestido de esos antiguos. Súper. 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 Vergonzosos. Todo para demostrarle su amor a Grace. ¿Ves cómo cambia una persona? Nosotros podríamos considerar que está para mal. Sus amigos metaleros dirían. Está para mal. Hasta yo. Que solía escuchar metal. Diría. Dios mío. Esto es súper vergonzoso. Esto es malo. Pero para otras personas. Está bien. Que haya un cambio. Porque el tipo ya no es el típico chico. Que es errado. Que vive en su mundo. Sino que está relacionándose con más personas. Está viviendo la vida. Está divirtiéndose con alguien. Que realmente quiere. Y si le hace feliz ese cambio. Está bien. Si le hace feliz. Está bien. Porque tampoco es que es un cambio negativo. Tampoco es que afecte a la sociedad. El era metalero. Y el dicho cambio. Que implicó que cambie. De parecer. Con respecto a cómo se debe de vestir. A lo que debe de escuchar. O a lo que debe de amar. Está bien. Y no afecta a la sociedad. O sea. No vemos que haya ningún cambio negativo. En ese aspecto. Si podría decir. Que está bien cambiar por alguien. No podría decir. Que está mal. Y bueno. Eso en cuanto. Cambiar por alguien. Dios mío. Que creo que hablé mucho. De ese tema. Pero bueno. Tenía que aclararlo. Y comentar sobre esa serie también. Que nos enseña bastantes cosas. Y nos muestra un poquito. De la realidad de todo. Bien. Espérense un momento por acá. Que tengo que poner esto. Para pasar al siguiente tema. Porque ya tocamos. Este tema de acá. Acá voy a hacer un. Pequeño suelo. Porque me puedo caer a la lava. Muero. Y a la verga todo. Sabes. A la verga todo el avance. De que estuvimos recolectando. Bastante cuarzo. Y hasta ahora. No recolecté nada de glowstone. Que eso es a lo que yo vine. Glowstone básicamente. Pero bueno. Así es la vida. Así nos trata. Nos trata de malos. Y bien. Ahora pasemos a la siguiente. Y última. Que es de Joaquin Games. Me voy a parar un rato acá. Porque tengo que leer. Es de Joaquin Games. Ok. Taman un saludo. Y me pide que hable de la piratería. Cosas positivas. Y cosas negativas. Que conlleva. Ay Dios mío. Para quienes me conozcan. Ya desde hace. Bastantes años. Porque yo subía. Vídeos desde hace bastantes años. Sabrán que. Yo estoy en contra. De la piratería. Porque sé. Que es un punto negativo. Para las personas. Que desarrollan ese juego. Personas que se esfuerzan. Haciendo un juego. Una película. Música. Lo que sea. Que se esfuerzan. Y quieren algo a cambio. Que podría ser. Tanto económico. Como reconocimiento. Y cuando no lo obtienen. Pues básicamente. Pues es como que. Haces algo. Durante tanto tiempo. Y no obtienes lo que quieres. Es como que. Te vale. Madres todo. Y ya. Para que lo haces. Y lo dejas a la verga. Ya está. La piratería. Lo que hace. Es básicamente. Ofrecer un contenido. Que es de paga. Dios mío. ¿Por qué me quemo? Si solo estoy en la orilla. Dios santo. Que lógica. En serio. Bueno. La piratería. Es ofrecer un contenido. Que es de paga. Totalmente gratis. No importando. De quién sea. De qué autor sea. Por ejemplo. Si es que es un autor. Bueno. Es una empresa grande. Una firma grande. Que no necesita. De tantos recursos. Pero que quiere obtener. Algo de ese trabajo. Pues ahí podemos ver. Que sí podría ser justo. Porque no todos tienen. Porque no todos tienen. Esos recursos. Para comprar. Dicho material. Y aún así. Si es que piratean. Dicho producto. La empresa no se ve afectada. Pero pongamos el caso. Es un desarrollador independiente. Como les llaman ahora. Indies. Juegos indies. Músicas indies. De compositores. O desarrolladores indies. ¿Qué pasa acá? Que estos sujetos no tienen. O que bueno. Sí. Aman lo que hacen. Lo hacen muy bien. Excelente. Pero no tienen ese reconocimiento. Y no tienen lo que deberían. Por su arte. Que es muy bueno. Por cierto. No tienen lo que deberían. Y que alguien. Piratee su trabajo. Sería frustrante. O sea. Piratear tu trabajo. Que no tiene reconocimiento. Y que el otro se aproveche. Porque hay varias personas. Que a ese trabajo ajeno. Independiente. De personas como nosotros. Le ponen publicidad. Para que ellos. Generen más ganancias. Que los propios autores. Es. Simplemente. En el buen sentido. En el mal sentido de la palabra. Es deplorable. Porque hay personas. Que se aprovechan de eso. Se aprovechan del trabajo de otros. Y pues. Nadie dice nada. Más bien los chicos. Siguen descargando ese contenido pirata. Y el otro. No genera esas ganancias. Que debería. Para. Llevarse un pan a la boca. Y es como que. Frustrante. Porque. Hacer algo. Por nada. Hacer lo que te gusta. Con la posibilidad. De que puedas. Vivir de ello. Percibir un poco de dinero. A quien no le gustaría. Pero. Le quitan esa oportunidad. Los que piratean. Pirateando el contenido. De desarrolladores. O creadores. O compositores independientes. Ahí ya tenemos glowstone. O sea. Eso es lo que pasa. Por eso es que yo no apoyo. La piratería al 100%. Porque estamos quitando la oportunidad. A personas. De que puedan vivir. De su trabajo. Y al final. Que pasa con estas personas. Que siguieron ese camino. De que. Hagan lo que les gusta. Porque esto es lo que mencionamos. En el principio del video. De las carreras universitarias. Y de que. Tienes que hacer algo. Que te mantenga en un futuro. Y no lo que te gusta. Pero estas personas. Los desarrolladores independientes. Los compositores independientes. Los creadores independientes. Hacen eso. Porque les gusta. No por el dinero. Pero también sería bueno. Que vivan de ello. Que por lo menos. Le demos esa oportunidad. De que vivan de su arte. De su dinero. Pero no lo permitimos. Y por eso es que yo digo. Que tú estudies algo. Que te dé plata. No que te guste. ¿Por qué? Porque ya sabemos. Cómo es la sociedad. Por más que tú digas. Una cosa así como yo. Al final van a seguir pirateando. Y esto es inevitable. La piratería va a seguir existiendo. Va a seguir. Y no te conviene. Hacer algo que te gusta. Y que no sea rentable. Sabiendo que puedes perder dinero. Y que pueden piratear tu contenido. Y que vas a llegar a hacer nada. Aún sabiendo hacer bien esa cosa. Porque sabes que vas a fracasar. Y por qué la gente es así. Por qué la gente no entiende. Por más que yo hable esto en este video. Nadie va a cambiar. Al día siguiente van a seguir con esa historia. No conviene. Ahí hay un gas que me quiere matar. Bueno. No conviene. O sea. Es así de jodido. Para que veas. Es así de jodido. Así son las personas. Y se liga mucho con esto. O sea. Se vincula bastante con esto. Es. Es. Como que. La piratería trae más puntos negativos. Que positivos. Ahora. Un punto positivo que puede traer la piratería. Por ejemplo. Este. Pongamos el caso. Un libro. Un libro. Ok. Este es el caso. Más claro. Puedes piratear un libro. Para que un niño. Que no tenga los recursos. Pueda aprender algo de ese libro. Ahí si podríamos ver un punto positivo. Porque estamos educando a dicho niño. Para que sea una muy buena persona en el futuro. Y. Aporte más. En nuestra sociedad. Es un punto positivo. Ahí si podríamos aplicar lo positivo. Que es la piratería. Porque estas pirateando un libro. Que podría ser de. Ciencias. Arte. Y le estas dando la posibilidad de ese niño. O ese joven. Para que. Aprenda más. Para que sea una mejor persona. En ese aspecto si. Pero si pirateas un juego. O sea. Si. A un niño. Le das esa oportunidad de que pirate un juego. Dios mío. Si. Es un juego. Desarrolla ciertas habilidades. Este. Como que. Cognitivas. Y de desarrollo. Audiovisual. Que no se que. Y tal. Pero al final. No es tanto como te puede ofrecer un libro. Es un juego. Entretiene. Si. Puede entretener. Pero a la parte. Puede hacer perder tiempo. Y. Vamos. Ahí vemos como que esa gran diferencia. Entre piratear un libro. Y piratear un juego. Porque piratear un libro. Obviamente si. Podría ser positivo. Piratear un juego. No. Sabiendo que le estás quitando. La parte del dinero. Le estás quitando esa oportunidad. Al creador. De poder llevarse un pan a la boca. Y eso. Así que. Hay mucho más de lo que podría hablar de este tema. Podría hablar horas. Aclarando puntos vacíos. Que quizá no toque. Porque sé que en los comentarios van a decir. Que esto. Que aquello. Y tal. Pero chicos. Admitámoslo. Si vas a piratear un juego. O música. Por lo menos. De desarrolladores independientes. Que merecen. Que le den algo por ese trabajo. Estás mal. Eres el diablo en persona. Y no es nada de que alguien pueda. Enorgullecerse. ¿Sabes? Es algo que. Es atroz. Aberrante. Para una persona. Es. Es. Es la vergüenza propia. Y te odiaría muchísimo yo. Personalmente. Si es que estás quitándole. Es oportunidad. A una persona. De. Poder. Ganarse la vida. Con algo que le gusta. Porque en esta sociedad. Como. Muchos. Aseguran. Actualmente. Tienes que trabajar. Y hasta como yo lo digo. Tienes que trabajar en algo que. Básicamente no te gusta. Para que puedas. Sobrevivir. Porque. Si haces lo que te gusta. Te vas a quedar como estos señores. Que. Les piratean el contenido. Y los otros ganan. Y ellos se quedan en la nada. Básicamente por eso. Así que. Eso es lo que tengo que hablar. De este tema. Muchísimas gracias. A estos tres chicos. Por dejarme. Sus preguntas. Un toque. Voy a hacer esto. Más alto. Para poder sacar esa claustro. Muchísimas gracias. A estos tres chicos. Andy Gamer. Grey. Y Joaquín Games. Por dejarme estos temas. Bastante interesantes. Para el video de hoy. En el siguiente. Vamos a hablar de otros tres temas. Que también. Son muy interesantes. Que ya verán en el siguiente episodio. De momento. Hicimos todo esto en el Nether. Sé que. En ciertos momentos. No pude hablar. Enteramente del tema. Porque tuvimos ciertos percances. Dentro del juego. Pero es natural. Es normal. Y felizmente conseguí lo que quería. Que era la glowstone. Y ahora lo tengo. Y pues la vida es más bella. Ahora tenemos que volver a casa. Y dejamos el episodio ahí. En lo que estábamos. En nuestra casilla. Que es un edificio. Que básicamente lo voy a completar luego. Muy bien. Ahora. Es tema libre. Saben. Vamos a hablar de la serie. Del futuro del canal. Este canal. Como ya saben. No lo tengo muy activo. Puesto que estoy más activo. En el otro canal. En el que estoy activo. Valga la redundancia. Que es el canal de Geometry Dash. En donde le pongo un poquito más de ganas. En cuanto a las animaciones. En cuanto a varias cosas. ¿Ok? No estoy muy activo acá. Pero voy a tratar de darles actividad. Voy a tratar. Más que todo. Con esta serie de survival. Porque sé que a muchos les gusta. Sé que no hay muchas visitas. Como en otros videos. Pero la diferencia de likes. Con respecto a visitas. Es mayor. En esta clase de videos. Porque a muchos les gusta. Que hablemos de estos temas. Les encanta. Pueden darse un descanso. De no sé. Unos 20 minutos. O 10 minutos. En el que yo estoy hablando. Y pues. Aprenden algo. De las pequeñas experiencias. O pensamientos. Que yo tengo. Con respecto a estos temas. Así que bueno. Hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. En el siguiente. Ya estaremos hablando de otros 3 temas. O quizá 4. No sé yo. Pero hoy estuvimos. Muy bien. Así que espero que este video. Se haya grabado bien. No como el otro. Y nada. Muchísimas gracias por verlo. Y conmigo será hasta la próxima. Yo me despido acá. Dentro de la casilla. Que aún está incompleta. Bye bye. Cuídense mucho. Ay Dios mío. Un zombie. Ay Dios santo. Es que no me dejan tranquilo. Oh. Muérete. Muérete. No te quiero. No. 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 No.